Así comenzamos este video plebes, hoy mi flaca nos va a preparar una deliciosa agua de piña colada especial para este calorcito, a ver que onda mi flaca, a ver Pues esta agua mira es muy sencilla y muy sabrosa, es de mis favoritas solo pues como dice piña colada lleva piña y le vamos a poner crema de coco yo uso esta que al agua me gusta, le vamos a poner medio litro y vamos a usar dos latas de piña en almíbar de la de 800 gramos nada más que yo cocí mi piña, yo hice mi piña en almíbar esta es la cantidad por dos latas de la de 800 gramos esta es una piña, piña miel de 2 kilos, cocida con 400 gramos piña natural y vamos a necesitar una leche clavel y opcional le vamos a poner polvito colorante y saborizante esto es opcional, para que se vea mejor colorcito el color, porque sale como un color blanquito aquí lo primero que hay que hacer pues es licuar la piña a ver, comenzamos entonces con bastante almíbar salió esta piña que ricura para unos heladitos también vamos a licuarla muy bien esta se la vamos a agregar acá a dos litros de agua dos litros y medio puse aquí, vamos a agregar la mezcla de la piña y le vamos a agregar la leche clavel es algo rápido y sencillo muy rapidísimo se ve delicioso ya esto no va a ocupar azúcar porque ya trae el almíbar de la piña ok y la crema esta también es dulce entonces vamos a ponerle medio litro es agua de piña colada agua de piña colada mira el colorcito, a mi este colorcito es el que me gusta de la piña colada si alguien quisiera que estuviera un poquito pues más amarillito, más color a piña pudieran agregarle un puntito de este polvito, es polvito artificial lo venden en todas las dulcerías y en el súper ok, esto ya es, miren dato importante y esta es la ciencia, ¿verdad flaca? ajá a ver, ¿tú prefieres así clarito o quieres que esté más pintadito? ajá a ver, lo voy a dejar a tu criterio échale poquito más colorcito poquito, a ver a ver pero igual lo pueden dejar así, ¿verdad? no, no es porque el jefe dijo el patrón a mí no me gusta ponerle no se crean, plebes mira, con un poquito si te das cuenta, mira lo que le voy a poner ok pinta suficiente mira y ya le dio un colorcito más más intenso, ¿verdad? cualquier cosita, pero si cambio aquí esta agua ya está súper lista, súper cremosa y espero que esté súper rica solo hay que agregar hielitos porque y ya quedó esto y ya quedó lista vamos a agregar hielitos wow pues ya saben, plebes es algo rápido pues ya quedó lista, mi amor la agüita nos salieron en total seis litros acabamos de llenar el recipiente con los hielitos quedó perfecta seis litros entonces, ¿verdad? ajá ya está lista para servirse pues una bebida muy práctica, flaca deliciosa y fácil de hacer, ¿verdad? muy rapidísima en cinco minutos ya pueden tener su agüita mire lista para la comida para sustituir el refresco así es muy importante aquí yo te voy a servir tu vasito para que lo pruebes está bien mire, plebes que chulada y te lo voy a decorar con un trocito de piña ¿te parece? y vamos a ponerle perfecto se ve delicioso le ves pues ya quedó mire vamos a ver qué tal quedó el agua de piña colada vamos a ver a darle el visto bueno otra vez refrescante, flaca ¿cuánto tiempo te llevaste en hacerla? cinco minutos y más el tiempo que duró cociéndose la piña hace mucho riquísima recomendado, plebes esta rica agüita de piña colada para estos 48 grados ánimo saludcitas compaderme y pues mi flaca les tiene otra riquecita a ver flaca ¿qué ondas? pues ahorita como estamos a mí se me antoja más de esta manera por si acaso que si se les atraviesa por ahí una botellita de ron pues ¿por qué le vamos a decir que no? mira esto ahí querías llegar no aquí vamos a tener lo suficiente que va bueno flaca hielito porque me la voy a tomar de a poco es una piña colada ¿con qué flaca? con ron para cardil lo que sé yo mira ándele unas vueltitas acabarlo de llenar para que no venga ándele por eso te vas a refrescar toda la tarde con esta me va a refrescar toda la tarde primero con este y luego ya a ver flaca ¿qué tal? bien rico pues ahí está plebe si le quieren agregar ya es opcional cada quien ánimo saludos le falta poquito le falta bien